Vamos entonces a tratar un tema súper importante para las empresas que desean hacer un pronóstico de sus ventas a partir del costo comercial de las mismas. ¿Para qué nos sirve tener esta información? Pues nos sirve para darnos una idea de cómo vamos a ir avanzando en el proceso de cerrar ventas, porque muchas veces queremos generar ventas, pero no llevamos un control de cuánto es el presupuesto que debíamos colocar o que queremos colocar para poder generar esa conversión. En el modelo que vamos a trabajar, vamos a lograr al final varias cosas importantes. La primera de ellas es hacernos una idea real de en un periodo, es decir, en unos ciclos que definamos, cuáles son las ventas que queremos hacer en valor neto y en valor bruto. ¿Qué quiere decir en valor neto y valor bruto? Valor neto, incluidos los impuestos, valor bruto, pues el valor descontado, los costos, es decir, los dineros que al final vamos a decir, oiga, de esa venta que hicimos, realmente el valor que podemos disponer para operar es de este valor específicamente. Porque muchas veces, pues ponemos nuestras ventas y creemos que vamos a poder disponer de todo el dinero, pues eso no pasa. Lo otro que vamos a ver es cuánto es el costo de conseguir esos clientes, es decir, a partir de las inversiones que hacemos o queremos hacer, cuánto es lo que debemos tener en consideración para conseguir esos clientes, para finalmente convertirlos en ingresos. Un modelo en Excel que consta de varias páginas. La primera página pues tiene sus explicaciones, la segunda los controles, los controles de seguimiento, los controles de crecimiento, los controles de cuántas categorías o familias de productos tenemos, una hoja donde te hacemos realmente ya la proyección, donde vamos a ir comparando con el avance de cada periodo, que puede ser semanal, mensual, diario, anual, depende ya tu empresa. Y esto aplica tanto para empresas de productos como para empresas de servicios, para empresas de servicios que tienen múltiples servicios o incluso un solo servicio. Vamos de una vez a entrar entonces en consideración y a ver el modelo, cómo se arma para que ustedes al final lo puedan descargar y utilizarlo. Vamos a ver los controles que va a tener este documento o este archivo de Excel. Los controles básicamente para poder determinar cuáles son las características de costo, de crecimiento y de familias de productos o servicios con que cuenta mi empresa. Miremos de una vez el archivo de Excel. Entonces, este archivo de Excel, ustedes van a abrirlo y en la primera hoja, ¿qué tiene? Pues tiene un título que dice modelo forecast de costos y ventas. Entonces, esta plantilla específicamente está diseñada para ayudar a los empresarios de servicios a llevar un control de la proyección de sus costos de publicidad y ventas a partir del ROAS. ¿Qué es el ROAS? Es el retorno sobre la inversión en publicidad paga o pauta. Es decir, nosotros como empresas estamos haciendo inversiones en esfuerzos comerciales que para el caso de este documento, pues la hemos llamado inversión en pauta. Bien sea que tú tengas fuerza de ventas o que hagas publicidades en redes sociales, que es el término más simple para este caso. Entonces, lo vamos a llevar como ROAS, retorno sobre la inversión de publicidad paga o en pauta. En el presente documento se consideran tres categorías. Cuando hablo de tres categorías, son tres familias de producto o servicio. Vamos, estamos diseñados para servicio, pero fácilmente lo puedes adaptar para producto. Tres categorías que a su vez hemos denominado para el ejemplo de este caso de low ticket, medium ticket y high ticket. ¿Eso qué quiere decir? Productos de bajo costo, de medio costo y de alto costo. Es decir, precio, no, costo para el cliente. Otra vez, productos de bajo precio, de precio mediano o de precio alto. Esto también nos ayuda, si el caso es que tiene muchos servicios, a definir unas familias con las cuales trabajar y hacer todo el ejercicio operativo. Hay dos hojas de trabajo. Aquí las van a encontrar en la parte inferior del archivo. Vamos a ir acá. Una se llama controles, la que figura abajo en el Excel en color amarillo. Y la otra se llama proyección. En la hoja de controles están los campos de control para configurar las hipótesis o las proyecciones que queremos trabajar sobre este documento. Y los campos de control también para configurar las hipótesis de resultados del ROAS. Es decir, cuánto es el resultado que estamos esperando que esa inversión que hacemos convierta. ¿Qué quiere decir convierta? Pues me traiga leads o me traiga oportunidades o me traiga opciones de conversación con los clientes. Y en la hoja de proyección vamos a ver las columnas de proyección de inversión para cada periodo, tanto en categoría de manera individual como inversión total. Las columnas de proyección de ventas, igualmente por categoría y ventas totales. Y las columnas para ingresar posteriormente, que ha pasado el ejercicio operativo, las ventas reales y los costos reales que asumiste. ¿Para qué? Para finalmente entrar a la hoja de análisis. Entonces, la primera hoja del Excel es una hoja que se llama controles. Entonces, en esta hoja de controles, ¿cómo funciona? Pese a atención que aquí va a estar básicamente el quiz y va a estar el secreto de todo el asunto. Y si no lo tienes claro, pues obviamente hay otros videos y otras lecciones donde están uno por uno explicados. Entonces, crecimiento, modelo de crecimiento proyectado de costos. Vamos a mirar la primera tabla. Entonces, aquí la tengo resaltada. ¿Qué quiere decir esto? Ya dijimos que tenemos tres familias. Tenemos LT, MT y HT. Si tienes dudas, pues te devuelves a la página inicial y dice LT, Low Ticket o servicios productos que son considerados de precio bajo en el modelo de precios. Medium Ticket o servicios o productos que son considerados de precio medio en el modelo de precios. Y High Ticket o servicios o productos que son considerados de precio alto en el modelo de precios. ¿Cuál es el modelo de precios? Pues el que encuentras tú en nuestros otros videos o nuestras otras lecciones donde explicamos la forma de definir el precio de un producto o de un servicio. Pero por ahora enfoquémonos en esto. Entonces, vamos a decir que el modelo de crecimiento proyectado de costos de la inversión en ads, es decir, ads, anuncios, del Low Ticket va a ser de 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada periodo vamos a incrementar 20% con relación a la anterior, la inversión en publicidad. ¿Por qué de esta manera? Pues para comenzar a tener una estructura lógica de crecimiento en la empresa. Digamos, si tú tienes tu empresa y vas a empezar a implementar este modelo, pues no vas a empezar el otro mes con todo el presupuesto. Por supuesto, vas a empezar a hacer unas pruebas, que también tenemos otras lecciones, en donde explicamos muy bien cómo se hacen estas pruebas de empezar a generar la inversión. Pero si ya tienes una empresa operando, pues sencillamente vas a alimentar estos valores. Para los productos de Medium Ticket o la familia número 2, también vamos a decir que mensualmente vamos a incrementar en 20% el valor de lo que invertimos en pautas o publicidades. Y así lo mismo para la familia 3. Esto tú lo puedes cambiar. Tú puedes decir, no, yo voy a ir aumentando 30% todos los meses o yo voy a ir aumentando 10%. Esto ya lo miramos ahora en diferentes simulaciones. El modelo de ROAS proyectado. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto y préstenle mucha atención. El modelo de ROAS quiere decir es, ¿qué es lo que yo espero que se me multiplique la inversión que yo hago en publicidad o esfuerzo comercial contra ventas? ¿Qué quiere decir eso? Por cada peso que yo coloco en mi empresa para generar una venta, yo quiero que se conviertan en 3 pesos de venta. Entonces, si eso es lo que yo quiero, entonces en el modelo de ROAS voy a utilizar, y aquí está el ejemplo, vamos a aumentar, voy a utilizar un ROAS de 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en la familia LT, el ROAS que yo proyecto es de 3. Es decir, que de cada peso que yo invierta en publicidad o pauta para esa familia, voy a obtener 3 pesos de ventas. Lo mismo, aquí lo tengo considerado para el DMT y para la familia HT. Recuerda que si estás en una práctica, que dice yo tengo 3 servicios, pues utilizas uno solo, digamos, no hay ningún problema. Tú puedes decir, utilizo uno solo, le cambio el nombre, le coloco servicios de consulta médica, servicios de consulta profesional, y, pero sí voy a decir, importante, cuánto yo espero que convierta. El presupuesto inicial del primer mes, es decir, oye, yo voy a arrancar este ejercicio y lo voy a arrancar en el primer mes. Y en el primer mes voy a decir cuál va a ser la inversión o presupuesto que voy a hacer en pauta para cada una de las familias. En este caso hemos colocado 300 dólares la familia LT, 300 la MT y 300 la HT. Otra vez, si tú tienes un solo producto, pues colocas 0, 0 acá y pues también colocas 0 y 0 porque pues no te aplica. ¿Ves? Vamos acá, no hay ningún problema. Entonces puedes hacer todos los cambios que quieras. El modelo de precio proyectado, es decir, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos el precio promedio proyectado por familia. Voy a decir acá, la familia LT o el servicio LT, le tengo yo un precio proyectado. Para esta ocasión, perdón, acá, de 15 dólares. Para la familia de MT, precio promedio de 250 dólares o para la familia HT, 600 dólares. Todo esto también tú lo puedes modificar para que precisamente tengas mayor claridad de tu operación. Digamos, esto es, otra vez, si cogiste y tienes 10 servicios diferentes, los empaquetaste entre familias y entonces dice la familia 1, precio promedio, la familia 2, precio promedio y la familia 3, precio promedio. El modelo de conversión. ¿Qué es esto del modelo de conversión? Si ustedes ya vieron o más o menos entienden el concepto de embudo de ventas media, entonces no me sirve. De cada 200 personas, una me compra el producto o servicio de la familia HT. Eso es lo que estoy diciendo en este modelo de conversión a la inscripción proyectado. Lo que es importante también, todas nuestras empresas, todos nuestros productos y todos nuestros servicios tenemos que pagarle a alguien el procesamiento de la captura del dinero. Bien sea que ustedes tengan un intermediario de tarjetas de crédito, que ustedes tengan un intermediario bancario, que ustedes tengan incluso un punto POS en su local, en su establecimiento o en su negocio, hay una tarifa de comisión que se aplica a los productos. En este caso, pues estoy utilizando un intermediario de pagos electrónicos. Como ejemplo, digamos, ustedes lo pueden modificar. Donde yo digo, la comisión sobre la venta es de 9.9%. Esto es para el caso, digamos, de quienes utilizan productos digitales y los venden. Por ejemplo, esto es a través de Hotmart. Esta es la tarifa del intermediario de pago de Hotmart. Pero si tú utilizas Visa, Mastercard, pagos en línea, PayPal, cada uno tiene su respectiva tarifa. Y aquí sencillamente la modificas. Si tu intermediario de pago tiene un FI de operación, acá colocas, es un porcentaje más un valor fijo por cada operación. Algunos tienen unos FI por activaciones especiales o unos FI adicionales por usuario. Si lo tiene, pues lo colocas acá. Si no, pues colocas cero. Digamos, no hay ningún problema. En el caso del que estoy analizando, tiene un FI adicional de 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De una vez nos ayuda también a entender que hay un FI mínimo por producto para esta simulación de 2 dólares. Es decir, 0.5 acá más 1.5, 2 dólares. Entonces, si mi producto vale 1 dólar, pues a ese dólar le descuento 9.9, 10 centavos. Pues obviamente no me alcanza ni siquiera para cubrir el valor de lo mínimo que tengo que pagar en este punto. ¿Vale? Entonces, esto también me ayuda a entender y a ver cuáles son las consideraciones. ¿Qué más hay en esta tabla? En esta tabla tenemos unas columnas acá complementarias en el modelo de precio proyectado. ¿Esto qué quiere decir acá? Pesos del intermediario del medio de pago. Aquí ustedes van a encontrar una simulación de que si mi producto, el precio que yo coloco en el mercado es de 15 dólares, el intermediario de medio de transacción para un producto de 15 dólares me va a cobrar 3.49. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale muy simple del 9.9% más el 0.5 más 1.5 de operación. Es decir, para un producto de 15 dólares, el intermediario de medio de pago me va a cobrar 3.49. ¿Qué pasa si usted dice, Néstor, si yo modifico esto en 6%? Ah, pues entonces me vale 2.9. Ah, ¿qué pasa si yo digo 2% porque conseguí un buen operador o más económico? Pues entonces ahí está el modelo en 2.30, ¿cierto? Vamos a dejarlo quieto en 9.90. Damos que es un tema real y que es el caso, por ejemplo, de un intermediario con el que yo trabajo. El porcentaje, lo que significa en términos de porcentaje. Entonces está, dice, oiga, 23.23%, ustedes dirán altísimo, sí, claro, pero cuando el producto tiene bajo precio, es decir, 15 dólares. Si estoy hablando para un producto o un servicio de 600 dólares, pues el precio del intermediario es de 61.40, es decir, 9.9% más 0.50 más 1.50 da 61.40. O porcentaje, pues ya me da 10.23. Hay otra tabla acá importante que tengan ustedes presente, que es la tabla del modelo de impuestos. Si ustedes están, por ejemplo, en Colombia, en Colombia el IVA es del 19% para los servicios que estamos utilizando aquí como ejemplo, o para los productos. Si tu familia de servicios o productos es diferente, si utilizas el VAT en los Estados Unidos, o si utilizas una tarifa diferente en México, pues sencillamente la cambias. Si tú dices, no, es que yo utilizo una tarifa promedio en los Estados Unidos del 7%, entonces sencillamente la cambias acá y automáticamente en la tabla, pues también se modifican los valores. Entonces no nos preocupemos por eso, sencillamente tenerlo claro. La tarifa de RST, ¿qué es? La tarifa del impuesto que yo voy a tener que pagar por el ingreso de esa operación. En este caso, en Colombia, se llama régimen simplificado de tributación para la empresa con la que estamos haciendo el ejemplo, pero tú puedes estar, consultaselo a su contador, en qué tarifa estás, básicamente, de pago de impuesto con relación al precio de venta de tu producto. Y entonces acá tenemos, oiga, el IVA del producto, en el caso colombiano, es el 19%, entonces el 19% de 15, 2.39, el 19% de 2.50, 39.92, el 19% de 600, 95.80. Y cada uno, pues tiene su correspondiente tasa de reserva para tributación. En el caso del primero, 0.92, en el caso de la familia 2, 15.34 y en el caso de la HT13, 36.81. ¿Qué tenemos ahora acá? La suma total de los costos. ¿Qué quiere decir? Aquí esta primera tabla, que para yo vender un producto o un servicio que es precio proyectado desde 15, al del cual tengo que pagar impuestos, tengo que cobrar IVA, pues el margen bruto es de 8.20 y el margen bruto es de 54.67%. Y así para los demás productos, es decir, para un producto de 2.50, el margen bruto es de 168, para un producto de 600, el margen bruto es de 405 dólares con 99 centavos, margen bruto 54.67.67. Esto no quiere decir que yo me gane 67% del producto. Esto lo único que quiere decir es que esos márgenes son los márgenes que estoy utilizando en el precio de venta, descontando las inversiones que estoy desarrollando comerciales, más los costos que solamente nacen cuando hay un éxito comercial, que son los impuestos y lo que me cobre el intermediario de pagos. Vuelve y les digo, si tú no utilizas un intermediario de pagos, si tú dices, no, es que a mí tú me lo pagan en efectivo, pues pone cero en los márgenes, como tú quieras. O si tú dices, venga, yo en eso voy a costear la persona que me recoge el dinero, pues lo divides en la cantidad de ventas que hagas. Es decir, no hay que necesidad de generar tanto enredo. Por ahora, quiero que se queden con esto y esta es la tabla de controles. Importante que la hayan entendido muy bien, porque con esta tabla de controles vamos a pasar ahora a desarrollar las proyecciones. Nos vemos en la siguiente parte. En este punto que ya revisamos la tabla de controles o la hoja de controles del Excel, vamos a pasar ahora a la tabla o a la hoja de proyecciones. Es decir, vamos a empezar a poner juntas, damos todos los elementos. Entonces, miramos acá la hoja de control, ya la habíamos explicado, y pasamos a la hoja de proyecciones. ¿Cómo está estructurada la hoja de proyecciones? Vamos a estar estructurada de manera muy sencilla. Primera columna, entonces tenemos los periodos. Vamos a colocar aquí Zoom. Entonces, ¿qué son los periodos? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. En el caso de este Excel, está hasta el periodo 12. ¿Qué me sirve para el periodo 12? Pues en el caso que tú quieras hacer una proyección anual, el periodo es el mes, enero, febrero, marzo. Si quieres comenzar una proyección de los siguientes 12 meses, pues si hoy estamos, por ejemplo, cuando estamos grabando este video, estamos en junio, pues vamos a decir, periodo 1, junio, periodo 2, julio, y así consecutivamente. Si tú vas a trabajar en semanas, pues utiliza semanas. Si tú quieres trabajar en días, pues obviamente tendrías que agregarle más y decir, vamos a trabajar en los siguientes 20 o 30 días y le agregas más filas. Todo se configura automáticamente, bien sea que le agregues 10, 20 o 30 filas. No te preocupes por eso. Vamos a mover, está configurado, para que los periodos tú los definas según tu operación. Entonces, vamos a empezar por la primera parte. La primera parte tiene que ver con la inversión. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la inversión? La inversión la habíamos configurado de la siguiente manera. Vamos a configurar que la inversión en publicidad, es decir, la inversión en esfuerzo comercial del primer mes para la familia de productos o servicios LT es de 300. Entonces, venimos acá a proyección y me dice inversión, forecast, en inglés, forecast, de ads, de anuncios, del LT, 300. Si es para el producto 2, entonces decimos 300. Voy a cambiar esto acá por 350 para efecto del ejemplo. Y venimos a la proyección. ¿Y entonces qué va a pasar? En el periodo 1, la inversión de forecast, de ads, de la familia MT, pues entonces está en 350. Vamos a aumentar acá para que se vea bien. La inversión forecast, de ads, de la familia HT de servicios, 400. Si vamos a los controles, ustedes se van a dar cuenta acá que está en 400 igualmente. Vamos a ponerlo acá, lo voy a resaltar en amarillo, lo que estoy hablando, pues para que sea fácil. 400. Paso a proyección, aquí está 400. ¿Sí ven? ¿Qué tengo acá al frente? Pues entonces tengo la suma, la suma de los totales. Es decir, en este periodo 1, yo espero invertir en total 1050 dólares. ¿Cierto? Acá los controles, pues yo digo, oiga, el presupuesto inicial mes 1, 1050. Es decir, tú dices, oiga, para el primer mes tengo 1050 dólares para mi esfuerzo comercial. Tú puedes que digas, no, pero venga, Néstor, mi empresa es más pequeña. Yo quiero poner 50 dólares acá, quiero poner 80 dólares en este, quiero poner 120 dólares en esta, porque tengo un presupuesto máximo de 250 dólares. Lo modificas en la tabla de control, vienes a la proyección, y acá están modificados. ¿Cierto? Vamos a ver acá a la izquierda, miren, aquí están 50, 80, 120, me suman los 250 dólares. Eso es la primera parte. Y así, a su vez, ¿qué pasa con el periodo 2? Usted dice, bueno, ¿y el periodo 2 de dónde sale? El periodo 2, vamos a volver a los valores originales que yo tenía aquí. El periodo 2 sale de que yo digo, oiga, el crecimiento mensual en inversión, tengan presente algo, que cualquiera que sea la empresa que tú tengas, si quieres ir creciendo, vas a tener que ir haciendo más inversiones. ¿Por qué? Porque si eso significa más esfuerzos. Y en el modelo comercial, que tenemos también obviamente explicado en otros módulos, explicamos cómo para ir creciendo vamos a ir haciendo esfuerzos incrementales, no lineales, es decir, obviamente esfuerzos que no necesariamente porque multiplique el doble me responde el doble, pero sí los esfuerzos van creciendo en cada periodo que cambie. ¿Qué dije acá? Que para la familia LT voy a ir creciendo 20% con relación al mes anterior el esfuerzo, que para la familia MT 10% y para la familia HT 20%. Usted lo puede modificar, no hay ningún problema. Y acá automáticamente el sistema o el Excel le hace la modificación para el siguiente periodo. ¿Qué quiere decir eso? 300 dólares, ¿cuánto dije yo que iba a crecer mensual? 20% la familia LT. Entonces, perdón, en cada periodo no necesariamente mensual. Mensual porque estoy asumiendo que esos periodos son mensuales. Si yo digo que crece 20% mensual, 20% de 360, entonces 360. Y digo que va creciendo 20% el esfuerzo y que durante un año voy a ir creciendo 20% el esfuerzo para esa familia. Para esta, yo dije no, para esta voy a ir creciendo al 10%. ¿Por qué? Porque son productos que yo digo voy a probar o servicios que voy a probar. Entonces, 10% de 350, 35. Entonces, en el periodo 2 voy a invertir 385 para el producto MT o para la familia MT. Que la inversión en ADS es de 400 y voy a ir creciendo 200. Pues entonces, ¿qué pasa con el periodo 2? Me da 480. Y al frente, pues la inversión total proyectada en anuncios. Ahora, ¿qué pasa con las ventas de forcas? Y aquí es bien importante que le prestemos atención para que intentamos nuevamente el concepto de la hoja de control. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿de dónde salen esos 900 dólares en ventas proyectadas de la familia LT? De acá, de que yo digo, yo quiero proyectarme en un modelo de ROAS, es decir, de retorno sobre la inversión en pauta. Eso se llama en inglés, quiere decir Return on Advertisement Expenditure. Es decir, retorno sobre el gasto en publicidad. Entonces, aquí yo voy a decir de 3. Eso es lo que decíamos en la parte anterior. Que por cada peso que yo invierta, por cada dólar que yo invierta en pauta, espero obtener 3 en ventas. Eso es lo que dice esto. Y entonces, si yo invertí 300, vamos acá, para la familia LT. Pues en ese periodo, la venta forcas para la familia LT, pues yo esperaría que fuera 900. Por supuesto, es una proyección. Ahora, las cantidades. ¿Qué quiere decir? Esto es en dólares. Pero digo las cantidades. Ah, es que las cantidades que yo espero vender, ¿de qué dependen? Pues el precio promedio. Vamos nuevamente a la tabla de control. Aquí lo pongo en amarillo. Por ejemplo, el precio promedio de esa familia, habíamos dicho acá en la tabla de control, que son 15 dólares. Y si yo digo que son 15 dólares, pues cuando me voy a la proyección, entonces me dice, Ah, ok, entonces debes vender 60 unidades. ¿Por qué? Porque son a 15 dólares. 900 quieres hacer de ventas, porque lo calculaste al partir del ROAS, entonces deben vender 60 unidades. Si ves que aquí ya nos va organizando mejor la cosa. Ahora, también habíamos dicho que, esto es lo que espero, pero, ¿cuál es el porcentaje de inscritos o de interesados que me compren? ¿Eso qué quiere decir? Si estoy haciendo pauta digital, las personas que o bien me llenen un formulario, o bien visiten mi página, o bien me escriban al WhatsApp. Es decir, de todas las que hagan una acción, ¿cuál porcentaje yo creo que voy a convertir? Entonces yo dije acá el 3%. ¿Para qué me sirve eso? Para que en la proyección yo tenga una idea clara, oiga, ¿de cuántas personas debo encontrar para generar estas 60 ventas? Aquí lo voy a resaltar en amarillo, pues 2.000. Vamos a ver aquí, pues 2.000. Mira, acá lo resalté en amarillo. Él dice, para generar estas 60 ventas, que habíamos dicho acá, voy a colocarlo también en amarillo, ¿cuántas personas necesito? 2.000. ¿Por qué? Nuevamente, porque en los controles yo dije que para ese producto voy a tener un 3% de conversión de las personas que manifiesten interés en mi producto o servicio. Si necesito vender 60, pues entonces voy a necesitar por lo menos 2.000 interesados. Esto pues obviamente está redondeado, pues para que no me dé 1.999.5, pues porque no tendría sentido la operación. Bueno, ahora, esto que esta columna que dice acá, el costo forecast, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto debiera ser el costo por cada interesado? Mire, esto es una cosa súper importante para que la tengan presente si ustedes están haciendo pauta digital o si ustedes están haciendo, o tienen un vendedor, ¿cierto? Ustedes pueden tener un vendedor, ustedes dicen, no, yo no tengo pauta comercial, yo lo que tengo es un local, lo tengo es un teléfono en el cual la gente llama y pide las consultas. Es decir, ¿a cómo me deben salir estas 2.000 oportunidades o estos 2.000 interesados? En promedio me deben salir, para que se me dé estos valores, a 0.150 centavos de dólar. Ojo con eso, a esto me debería salir dentro de mi presupuesto. Es decir, ustedes están colocando estos valores acá y automáticamente el Excel hace el cálculo del 0.50. ¿Esto qué es? Pues es una división, es una división entre el total de inscripciones que se dan en el periodo o el total de interesados, dividido en la inversión que estoy haciendo en publicidad. Es así de simple, es decir, estoy invirtiendo 300 para generar 2.000, entonces me debe salir a 0.50. Esta, ¿para qué me sirve? Porque si usted dice, oiga, esto es un tema mensual, pues entonces si en el día 10 me está saliendo a un dólar, pues usted dice, no, pero si voy 10 veces más costoso, pare, revisemos y revisamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque necesito bajar ese valor, porque si no, no me va a dar. ¿Y por qué no me va a dar? Porque usted ya dijo dentro de sus proyecciones que yo convierto el 3%, es decir, del 3% de interesados. ¿Qué más tiene este documento? Pues tiene los correspondientes columnas para las ventas de la familia MT. Vamos a seguir acá el Excel hacia la derecha. Tiene las proyecciones para la familia HT también, es decir, aquí están las 4 de la familia HT. Y finalmente, pues el forecast de las ventas que usted espera tener en el periodo. Es decir, para las 3 familias sumadas, yo espero tener acá en este caso 5.931 dólares. Y tengo también aquí, pues automáticamente calculado lo que yo quiero ir vendiendo en cada uno de los siguientes periodos. Aquí, por supuesto, arranco en 5.000 dólares de venta y termino en 35.000 dólares de venta en un año. Vamos, es un documento bastante conciso y muy prudente también en el tema de crecimiento. En el tema de crecimiento de ventas, en el tema de crecimiento comercial. Este, pues es la ficha de proyección. ¿Qué más tiene la ficha de proyección? Vamos, en esta ficha, ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene todo ese montón de columnas adicionales? Esas columnas adicionales, fíjense acá, se llaman real. Es decir, inversión real. ¿Qué voy a llenar acá? Fíjense que estos números se llenan a mano. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Al final del periodo, al final del mes, al final de la semana, al final del periodo donde estoy haciendo la inversión. Voy a venir acá y a mano voy a decir, venga, yo tenía proyectado. Voy a devolver acá a la inversión. Tenía proyectado 300 dólares de inversión en anuncios o en esfuerzo comercial para la familia de servicios CLT. Pero entonces ahora yo, para esa familia, aquí tengo la columna que dice real, invertí 100. O puede ser que haya invertido 400. Y estos datos de acá, todos estos datos, sí los voy a alimentar, bien sea a mano o desde mi software de contabilidad o una persona viene y quita lo que sucedió en realidad. ¿Para qué me sirve eso? Pues para lo que vamos a ver en la siguiente lección, que es la comparación, por acá se la muestro en un segundo, del resultado y es decir, de la analítica de toda esta operativa. Entonces, vemos ahora en la siguiente parte para mirar la analítica del ejercicio, precisamente, de inversión en esfuerzos comerciales contra los resultados que me da la operación. Y todo esto controlado en una sola hoja, un solo libro de Excel. Nos vemos, sigamos ahora y vamos avanzando. Vamos a ver la última hoja de este Excel, o la última hoja que me permite, digamos, llevar, ahora sí, al análisis, pues, lo que tanto he planeado en mi empresa. Para eso, entonces, vamos a compartir la hoja. Listo, acá. Estamos exactamente en el mismo Excel, digamos, no hemos cambiado de documento de Excel. Bien, tenemos el documento de Excel, donde, cuya primera hoja son las instrucciones, la segunda hoja son los controles, la tercera hoja la proyección y la cuarta hoja, finalmente, el análisis. ¿Qué tenemos acá en el análisis? Tenemos dos gráficos. El gráfico de anuncios, es decir, de inversión en publicidad, de inversión en esfuerzo comercial. Y el gráfico de resultado, es decir, el gráfico de las ventas. Entonces, vamos a verlo uno por uno, pues, para que ustedes digan, ah, ok, entonces, eso es lo que me ayuda a ir llevando ese control. Aquí ya estamos en términos muy, muy, muy particulares. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? Tenemos, en color azul, la inversión proyectada en anuncios, pautas, esfuerzo comercial, como dice, los salarios de sus vendedores, como usted quiera que sea. Total, es decir, la total, no por familia, la total, en cada periodo, arrancando en el periodo 1, a la izquierda, y finalizando en el periodo 12, a su derecha. ¿Qué está en naranja? La inversión real en anuncios. Usted va a decir, no, pero es que es una proyección, yo no la conozco. Pues, no pasa nada, vienes a la hoja de control y dices, inversión real en anuncios, tú dices, no, pues, yo no la conozco. Entonces, la borras. ¿Qué va a pasar en la hoja de pronóstico? Pues, que solamente vas a ver las barras azules. Y entonces, tú dices, ah, ok, entonces, dentro de mi pronóstico, yo digo, voy a ir creciendo en mi inversión en pauta desde 1,050 dólares hasta 6,200 en el periodo 12. Y entonces, tú dices, ah, ok, ahí tiene sentido el esfuerzo comercial en una anualidad. Si estás en una empresa donde tú dices, mi presupuesto comercial del año o del periodo, pues, es la suma de todos estos, pues, aquí es una buena idea de cómo irlos dividiendo. Tú puedes dividir en meses iguales, es decir, colocas un valor inicial mucho más alto. Por ejemplo, hagámoslo de una vez acá. Tú dices, oiga, venga, yo no voy a ir creciendo de esa manera. Tú dices, oiga, yo quiero crecer, vamos a decir por acá, quiero crecer el 1% en cada mes, ¿cierto? Pero la inversión, si yo digo para, vamos a decir 1%, 1%, 1%, pero voy a invertir mucho más cada mes, 1,000, 1,000 y 1,000, perdón, entonces, 3,000 cada mes. Me voy a la proyección, al resultado, y acá, fíjate que todas las barras son casi iguales, es decir, porque invertí todos los meses iguales. Entonces, voy a borrar acá, porque lo tenía, era un modelo de crecimiento, y me voy otra vez al análisis, y las barras, pues, automáticamente aquí se modifican y van creciendo. Esto ya depende de cómo tú lo quieras hacer en tu empresa o de cómo tengas determinado tu presupuesto. Digamos, esto no es una camisa de fuerza, pero automáticamente se presenta. Y lo otro es, cuando voy llenando los valores mensuales, tú puedes que digas, ah, pero es que yo solamente hoy en el primer mes del ejercicio. Bueno, pues llenas el primer mes de la inversión real, y fíjense acá, pues solamente me sale la barra del primer mes. Yo pensaba en $1,050, invertí, la verdad, $920, y así vas avanzando y te va colocando la barra que automáticamente de cuánto va haciendo tu inversión. Nuevamente, les digo, este modelo funciona en periodos, pero los periodos no tienen por qué ser necesariamente meses. Pueden ser semanas, pueden ser días, y la intención es que vayas llevando un control de lo que estás haciendo en tu empresa. Pues, vuelvo y te digo, si estás en el comercio electrónico, pues es sumamente útil, digamos, esta herramienta. ¿Por qué? Porque pones $30 y todos los días va llevando el control. O si es la base semanal, pues lo vas llevando el control semanal y va generándote los gráficos automáticamente. La segunda gráfica de análisis, pues sí, ustedes tienen razón, si no se me adelanten, es la de ventas. Pues, digamos, si la anterior era la de costos, de inversión publicitaria, pues esta es la de ventas. Entonces, la de ventas, ¿de dónde sale? Pues nosotros ya en la hoja de control habíamos dicho que vamos a tener como intención un ROAS. Pero acuérdense, pueden mirar ustedes el video en la parte inicial o algunas de las otras lecciones que tenemos dentro de nuestros contenidos, dentro de nuestra academia. Y digamos, si tienen dudas de cómo se calcula el ROAS o cómo proyecto el ROAS, pues allá va a estar. Pero, para no enredarnos, nosotros dijimos que el ROAS, es decir, de cada dólar que invierto, yo quiero vender 3, y que adicionalmente los porcentajes descritos, es decir, de toda la gente que manifiesta interés, de cada 100, en este caso puedo decir 3% para la familia LT, 0.7% para la familia MT, aquí lo estoy resuelto en amarillo, o 0.50, voy a poner la hoja de Excel, perdón, 0.50 para la familia HT. Y entonces acá tengo una consideración de cuántos son las proyecciones de ventas en este documento de análisis. Las proyecciones, acuérdense que en el documento de Excel automáticamente tengo acá ya las proyecciones para cada una de las familias. Fíjense, aquí estoy resaltando solamente la familia LT, la familia MT y la familia HT. Puede ser, otra vez, depende del tipo de producto, servicio que tú tengas, si tú estás en jardinería, en mecánica, en servicios profesionales, de ingeniería, asesorías, consultorías, consultas. Si eres médico, entonces consulta general, consulta especializada, pues ahí tienes tú las familias. Entonces ahí se genera esa conversión. Y automáticamente en la hoja de pronóstico, forecast, pues también tengo, igual que la anterior, tengo el forecast, es decir, las que yo pronostiqué o quise pronosticar, las tengo en azules. Y en este caso las reales las tengo en color naranja. Para el caso del ejercicio usted va a decir, oiga, pero ¿qué pasó ahí? Esa empresa está perdiendo mucho dinero porque las reales están bajas. Pues es sencillamente un tema de ejemplo. Entonces yo puedo venir acá, ahora sí, a los reales, están las columnas donde están los reales. Y yo puedo, por ejemplo, decir, oiga, venga, yo en términos reales, en dólares, para la familia LT, en el periodo 1, vendí fue 500 dólares. Me voy al análisis y el análisis me dice, en total vendiste 2.500. Pero yo digo, para la familia MT, vendí 2.000 dólares. Y para la familia HIT, quedó de precio alto, voy a decir, vendí 5.000 dólares. Por ejemplo, entonces me dice 7.500, aquí lo voy a poner en amarillo, para el periodo 1. ¿Qué va a pasar? Pues que me voy al análisis y aquí está la barra del primer mes en 7.500. Si ustedes se fijan, la barra de color naranja del periodo 1, entonces está en 7.500. Entonces digo, ah, ok, estoy en un superávit. Es decir, vendí más de lo que me generó el costo. Y de esta manera, pues yo voy llevando los controles y las proyecciones, una comparativa clara. Obviamente, si usted dice, no, pero es que yo no he vendido nada. Pues vienen ustedes acá a esta hoja y lo borran. Entonces, ventas reales, pues cero. Y entonces en este gráfico lo único que tengo, pues es el forecast de los ingresos o el pronóstico de mis ingresos. ¿Qué es lo importante de un documento de estos? O de establecer un archivo de Excel donde llevemos este control. Que no estamos operando sobre deseos, sino sobre números reales. Y sobre esos números reales, pues hacemos la tabla. Miremos entonces unas posibles simulaciones que podemos desarrollar en este documento en la siguiente parte. En la última parte de esta lección, como les había dicho al inicio, pues es que miremos cómo podemos hacer simulaciones. Es decir, no irnos a operar a ciegas en nuestra empresa, en nuestros emprendimientos. Es decir, oiga, hagamos unas simulaciones en un documento de este estilo. Bien sea que ustedes lo hayan construido o que de alguna manera lo hayan descargado de esta lección. Recuerden que si están dentro de nuestra academia, acá debajo lo pueden descargar. Y si están de pronto viendo este video en alguna otra plataforma, pues igual acá abajo lo pueden también descargar y están las instrucciones. No se preocupen que si ustedes están dentro de algunos de nuestros cursos en la academia, perdón, esta lección pues está incluida y están excluidos todos los descargables. Entonces, no quiere decir que ustedes no puedan construir este archivo o este Excel. Es un Excel que ya básicamente vimos toda la explicación y usted lo puede construir o construir. Pero aquí lo importante es que miremos simulaciones. Entonces, vamos a mirar algunas simulaciones. Entonces, ya entendimos la hoja de controles, ya entendimos la hoja de proyecciones y ya entendimos la hoja de análisis. Vamos a hacer una simulación imaginando que ustedes, por ejemplo, venden productos digitales y que dentro del producto digital que ustedes venden, venden servicios profesionales en forma de conocimiento. ¿Cierto? No nos enredamos más. Es decir, ustedes, un médico, un ingeniero, un arquitecto, un publicista, que usted vende sus servicios en forma de servicios en Internet y lo vamos a clasificar en tres familias. Este ejercicio y este ejemplo ustedes lo pueden llevar a cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque siempre va a ser igual. Entonces, vamos a configurar los controles. Vamos a decir que la inversión que yo tengo para el primer mes, es decir, voy a configurar primeramente la tabla de presupuesto. La coloco en amarillo para que sepan cuál es la tabla que estoy modificando. Y voy a decir, bueno, la primera inversión que yo voy a hacer en el mes, yo digo, tengo mil dólares de presupuesto. ¿Cierto? Tengo mil dólares de presupuesto para pauta y los voy a dividir en las tres familias de servicios. La familia de servicio puede ser una consulta, una asesoría de fondo de una hora y una asesoría de dos horas. Entonces, aquí como para no enredarnos, una consulta de 30 minutos, una consulta de una hora y una consulta de dos horas. Una consulta de una hora, yo voy a decir, voy a invertir 100 dólares en eso, voy a invertir 200 dólares en consultas de dos horas y voy a invertir a 700 dólares en buscar consultas de dos horas. Es decir, así voy a hacer mi distribución del presupuesto de inversión en publicidad. Tres familias, tres inversiones y en el primer mes, mil dólares. Pero yo voy a decir, oiga, yo voy a ir creciendo, no 20%, voy a ir creciendo 10% mensual. Otra vez, voy a resaltar acá en amarillo, de cuál tabla les acabo de decir, voy a ir creciendo 10% mensual en la pauta en cada una de esas familias. Voy adicionalmente a decir, oiga, la proyección que yo tengo es de cuatro veces el resultado de la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Por cada dólar que yo invierta, voy a resultar en amarillo, cuál tabla estoy trabajando. Por cada dólar que yo invierta, yo espero obtener cuatro en ventas. Entonces, mi ROAS es de cuatro para cada una de las familias. El modelo de conversión proyectado que tengo para mis servicios, voy a también a configurarlo y voy a decir, de cada 100 personas que yo logre que manifiesten interés en mi consulta de una hora, voy a venderle a 3%. En las que me manifiesten interés en la de una hora, voy a venderle al 2%. Y en las que me manifiesten interés en la de dos horas, le voy a vender al 1%. Es decir, de cada 100 personas que manifiesten interés en la consulta de una hora, le vendo a 3. De cada 100, en la de dos horas, a 2. De cada 100, la de dos horas, al 1%. Y configure mi tabla. Ahora yo digo, el precio promedio proyectado para la consulta, por ejemplo, 1, consulta 2, consulta 3, consulta de una hora, voy a decir que son 50 dólares. Para la consulta de una hora, voy a decir que son 75 dólares. Y para la consulta de dos horas, por ejemplo, voy a decir que son 130 dólares. A estos precios, la determinación de los precios, vuelvo y les digo, tenemos un módulo especial de determinación de precios que ustedes también pueden ver. Si ustedes están dentro del módulo o dentro del programa de precio, pueden ir a repasarlo y revisar cómo le ponen el precio a cada una. Si no, no se preocupen, tampoco tienen ustedes que estar dentro de la academia. Sencillamente lleven ustedes los precios de sus productos o servicios y colóquenlos en esta tabla. Ahora, ¿qué más vamos a configurar? El intermediario de pago de costos. Ustedes pueden decir, no, pues yo no voy a utilizar un intermediario tan costoso. Ustedes dicen, por ejemplo, yo estoy en los Estados Unidos. Ustedes pueden decir, yo voy a utilizar un intermediario de pago que está en el 3%. Un intermediario que el FII de operación está en 0.50 centavos de dólar, pero que realmente no me cobra ningún servicio adicional. Entonces, tal, quedó configurado inmediatamente. Voy a poner acá en amarillo también. Y acabo de configurar esta segunda tabla. Voy a configurar entonces ahora la tabla del modelo de impuestos. Usted dice, no, voy a ponerla en amarillo para que sepan cuál tabla estoy configurando. Modelo de impuestos. Entonces, usted dice, no, yo estoy configurando modelo de impuestos en los Estados Unidos. Y voy a decir, no, yo me voy a ir con un VAT del 7% y voy a mirar dentro de mi tabla, es decir, el bracket que puede suceder en los Estados Unidos o en México, es la tarifa que te corresponde. Vamos a decir, por ejemplo, que tú estás en una tarifa del 10%. ¿Cierto? Si tienes dudas, pregúntale a tu contador cuál es tu tarifa que debes reservar con el precio de venta para ser capaz de responder con tus impuestos. Y así tenemos configurada ya nuestra hoja de control, que es acá de una vez ya automáticamente me va a dar acá unos márgenes iniciales que ya los habíamos tratado. Cuando nos vamos a las proyecciones, fíjese que acá empieza lo importante. Estas proyecciones de las tres primeras columnas están resaltadas, pues son a partir de lo que yo proyecto invertir, es decir, de mi capacidad de inversión. Yo puedo también sumarlas, puedo totalizarlas acá, si quiero, pues estoy en Excel, no tengo ningún problema con eso. Y es decir, totalizar en el año para cada una de las familias, es decir, en la consulta de una hora voy a invertir 2 mil dólares, en las consultas de dos horas 4 mil dólares, en las consultas de tres horas 14 mil dólares. Y en total, en el año, yo puedo decir que tengo un presupuesto de 21 mil dólares para pauta, es decir, pero en los siguientes 12 meses. No se me afanen por eso, no es que necesiten los 20 mil dólares, ya por supuesto también esto lo pueden consultar con su contador o mirar alguno de nuestros otros módulos donde también determinamos, oiga, a partir de cuánto dinero tengo hoy, cómo vamos a hacer esa inversión o financiación. Pero, por ahora, quedémonos con estas tres cifras. Las ventas en el forecast. Fíjense que aquí estamos haciendo un pronóstico de la venta, pero automáticamente. Ustedes dicen, oiga, del 100, yo había dicho que tenía una proyección de mi retorno sobre la publicidad de 4 en cada una de las familias. Ahí está en amarillo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en el documento de proyección, pues me sale 400 que tiene que ver con los 100. Digamos, ahí están los dos resaltados nuevamente en amarillo. Es decir, ¿de dónde le damos los 400? De decir que mi ROAS es de 4. Las cantidades. ¿De dónde salen estas 8 cantidades? Pues yo dije que mi precio promedio era de 50 dólares, ahí está en amarillo, para la familia LT o para la consulta de una hora. Y si yo voy a vender 400 dólares, pues entonces 400 dividido en 50 me da 8. ¿Cuánta gente necesito que manifieste interés? Fíjense, aquí está la realidad y es un tema súper importante. Si yo digo que el 3% de los que manifiesten interés me van a comprar, yo estoy diciendo, voy a resaltar otra vez en amarillo, que al menos 267 personas o me deben hacer una llamada o deben darle clic a la consulta de una hora o deben llenar un formalario o deben llenar un formato o deben escribirme para yo decir al 3% de esas 267 personas las convierto. Y aquí es importante, fíjense, préstenle mucha atención a esto, en la columna que dice costo forecast del producto LT. En el caso de nuestro ejercicio, de la consulta de una hora. Yo digo, máximo me debe salir a 0.37 centavos de dólar cada una de estas 267 personas. ¿Qué es importante ahí? Que como estamos definiendo en periodos y el, por ejemplo, imagínense que el periodo que ustedes definieron fuera un mes. Si el periodo que ustedes definieron fue un mes, pues a los 10 días ustedes van y revisan en su esfuerzo de publicidad cuánto me está costando cada registro o cada persona que me pregunta. Es decir, cuántas me han preguntado y yo cuánto he invertido. El valor que debe estar en promedio es de 0.37 centavos de dólar. Si usted se pasa de esto, pues va a tener problemas en su rentabilidad o por lo menos usted dice no me está dando porque no me va a compensar o no me va a dar esa conversión que yo estoy esperando. Esto es importante, sobre todo cuando están invirtiendo ustedes en pauta digital. Tener esto, es decir, este valor del costo de la conversión del lead. Y si no te da 0.3, pues entonces tampoco te va a dar la proyección del ingreso. No te va a dar la proyección de 4 veces la pauta. Es decir, si te da por encima, cuando vamos a ver el ROAS real, pues no va a ser de 4, va a ser de 3, va a ser de 2 o va a ser incluso a veces negativo. ¿Qué más podemos rescatar de esta hoja? Que cuando hacemos ya finalmente el mes y ustedes dicen, oiga, venga, realmente yo pensaba en el primer mes invertir 100 dólares en la publicidad del producto 1. Y tú dices, no, realmente yo invertí, no 100, sino que yo invertí en 90 dólares. Voy a borrar todos los otros periodos para que no salgan valores reales en el análisis. Voy a borrar todos los otros periodos. Tú dices, invertí 90. En la consulta de 2 horas, tú dices, no, yo al final invertí 200 porque me pareció chévere como iba avanzando. Y en la de 3 horas, al final, tú dices, yo invertí 1.200 dólares. Y entonces invertí 1.490 dólares en términos reales. Nos miramos en el análisis y en el análisis me sale, mire, mi proyección en el periodo 1. Ustedes ven aquí las primeras dos columnas a la izquierda. Decía en 1.000 dólares mi presupuesto, pero terminé gastando 1.490. Y así voy llenando cada uno de los meses. Importante entonces la comparación de esta segunda tabla. Esta segunda tabla son las ventas. Entonces lo mismo, vamos a borrar todas las ventas que no me interesa revisar. Y tú dices, oiga, yo la verdad, en los periodos, los consultas de una hora, que yo tenía 50 dólares, vendí 500. En las de 2 horas, o en las de la familia 2, vendí 2.000. Y en las de 2 horas, vendí, vamos a poner aquí 3.500. No exageremos, 3.500. Me voy al análisis y en el análisis me dice, mire, yo pensaba vender 4.839 según mi proyección y terminé vendiendo 6.000. Y así vamos a ir avanzando en cada uno de los meses. Esta es la intención de tener una hoja de simulación de proyecciones. Finalmente, pues recuerda que si estás dentro de nuestros programas, la puedes descargar acá abajo y abrir el Excel y modificarlo. Si no estás dentro de los programas, sino que estás viendo de pronto esta explicación en alguno otro de nuestros canales, igualmente acá debajo está la explicación de cómo puedes obtener o descargar rápidamente el documento de Excel para que puedas trabajar. Por supuesto, es un documento que tú mismo puedes armar. No es un documento que no puedas armar, pero si decides descargarlo, pues aquí te va a cerrar un montón de horas también de trabajo. Finalmente, pues esto es el módulo que es importante que siempre que tengamos una empresa de servicios o que vayamos a desarrollar un esfuerzo comercial o que nos vayamos a meter en un emprendimiento, pues por lo menos configuremos estas bases de proyección de los ingresos, pero a partir del esfuerzo comercial. Recuerden siempre que los ingresos no son el resultado de magia, son el resultado de esfuerzos. Y los esfuerzos cuestan cuando tenemos una empresa. Cuestan pauta, cuestan anuncios, cuestan publicidad, cuestan vendedores, cuestan comisiones, tenemos costos financieros, tenemos impuestos, cosas que no se nos deben olvidar. Y entonces este tipo de documento o este tipo de procesos nos ayudan a simular de manera más juiciosa, más sensata lo que significa el proceso de proyección de nuestra empresa. Espero les haya gustado. Por supuesto, como siempre, si el video o este contenido ha sido de su agrado, pues déjenos sus comentarios en cualquiera que sea la plataforma que lo estés viendo o si está dentro de uno de nuestros programas, nuevamente te lo digo, pues escribe directamente a nuestro equipo de soporte con cualquier pregunta o comentario que tengas con relación a cómo se arma esta estructura. Repásalo, prácticalo, colócalo en práctica en tu empresa y seguramente te va a ayudar a tener mucho mayor claridad del proceso de proyección de ventas y de costos. Un gran abrazo.